Buenas tardes, gracias por venir, gracias a la vorágine, este fantástico espacio que nos brinda en la tarde de hoy a Mundubat y especialmente a las compañeras, con nosotros tenemos por un lado a María del Socorro Piso que es la secretaria general de Fensuagro Fensuagro es uno de los movimientos campesinos más grandes del ámbito colombiano, es parte de la vía campesina internacional la vía campesina internacional es quizás el movimiento a nivel mundial más amplio y que trabaja por la soberanía alimentaria también aquí en el Estado Español hay sindicatos agrarios que son parte, que forman parte de la vía campesina Raquel Jarosso precisamente que es la otra compañera que está entre nosotros, ella es ganadera de ovino ella es veterinaria también y es miembro del consejo regional de la UGAM-COA la idea de la tarde de hoy, aprovechando la presencia de Socorro y de la compañera Raquel es que puedan compartir experiencias de vida de mujeres campesinas de un sur muy jodido donde las comunidades se tienen que levantar permanentemente, especialmente en Colombia frente a una serie de políticas que especialmente discriminan a las mujeres en medio de un conflicto que sigue existiendo, el colombiano y armado sigue existiendo también y también en ese sentido Raquel nos va a compartir la experiencia ya desde este norte que también está jodido y que también en las comunidades y también las compañeras campesinas pues las pasan canutas para sobrellevar el día a día en su resistencia son esas experiencias de vida de estas mujeres campesinas colombianas y de Cantabria las que queremos hoy aquí compartir y que luego pues podamos intervenir y comentar al respecto muchas gracias otra vez a Laborágenes, a este tremendo espacio que siempre brinda esta oportunidad de compartir experiencias y a vosotras que habéis venido aquí En principio a presentar la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO que es una organización de carácter sindical que agremia organizaciones de base de campesinos con poca tierra, sin tierra y trabajadores de la agroindustria pues que luchan por mejores condiciones laborales en la agroindustria Hacemos presencia en 26 departamentos del territorio nacional, bueno de 32 departamentos que es como está dividido en Colombia Nuestra lucha, FENSUAGRO tiene el 6 de diciembre en el marco de conmemorar La masacre de las bananeras que se lleva entre 5 y 6 de diciembre de 1928 cumple 43 años en conmemoración a esa lucha que llevaron los trabajadores de una multinacional la Fruit Company por reclamar derechos laborales pues llevamos ya 43 años luchando o vamos a cumplir 43 años de luchar por el derecho a la tierra una reforma agraria integral y democrática el reconocimiento del campesinado como sujeto político que se abre camino con la declaración de las Naciones Unidas que ha sido producto también de la lucha que se ha enmarcado por la vía campesina del proceso del cual hacemos parte como FENSUAGRO y la defensa del territorio, de la vida y la construcción de la paz con justicia social en principio también de un poco el contexto colombiano a hoy posterior a un proceso de paz con la firma de un acuerdo de paz con la insurgencia que se llama más antigua o se le ha llamado las insurgencias como más antigua a nivel de, bueno, creo que como 50 años de lucha que fueron desde la FAREP y que producto de ello pues hay en principio como procesos organizativos que estamos en los territorios y como FENSUAGRO apoyamos esa firma de paz buscando esa construcción de la paz con justicia social y que hoy a tres años de la firma del acuerdo pues volvemos a encontrarnos en un contexto complejo en la medida que con un nuevo gobierno salimos de un gobierno que fue mucho más sutil en términos de la aplicación de la política neoliberal bueno, de aplicar una política que garantiza solamente los intereses de los grandes empresarios y las multinaciones en Colombia pues este señor que está hoy en el de presidente enfatiza y profundiza más ese desarrollo de esa economía buscando que los territorios que si alguna vez fueron como el refugio que se convirtieron en el refugio de hombres y mujeres que se fueron hacia esas zonas no tan ocupadas a colonizarse pues hoy son donde están asentadas las riquezas que necesita el capital para seguirse reproduciendo y donde estamos estorbando comunidades campesinas indígenas afrodescendientes nuestra lucha pues continúa siendo a través de la organización y que... ah bueno, es que a veces se me va la... lo que quiero decir es que en este contexto la vulneración de los derechos la persecución, asesinato de líderes sigue siendo continua ya en un marco ya no de la firma del acuerdo sino de implementación del acuerdo de paz que se mantiene y se persiste llevamos alrededor de 7, de 700.700 asesinatos entre los cuales se cuentan no solo dirigentes líderes sociales de los territorios sino también quienes se acogieron sino compañeros y compañeras que se acogieron al acuerdo de paz es combatientes o reincorporados a la sociedad y que hoy pues están afrontando esta nueva oleada de violencia sistemática por el Estado también me parece importante decir pues que hoy en Colombia se está justificando el asesinato de líderes sociales de compañeras y compañeros que se acogieron al proceso de paz en un marco de las disidencias de las FARC pues en Colombia hay un grupo que se volvió a las armas justificando pues que no hay un cumplimiento real no hay realmente un cumplimiento al acuerdo de paz pero más allá de eso también hay todo un rearme del aparato paramilitar que ha estado conexo a la política a los gobiernos del Estado y que actúan también en conexión con las fuerzas militares legales del Estado ¿no? Esto en términos de a mantener las vías del narcotráfico el control de los territorios finalmente para ser adecuados y entregados a las multinacionales diciendo ya ese contexto en el que estamos pues en nuestro proceso organizativo y de lucha y quería comenzar pues porque hablar de las mujeres en el campo desde el momento desde la experiencia en que como mujeres y hombres pues decidimos aportar a un proceso organizativo en aras de afrontar la situación de vulneración de ausencia de ausencia de un Estado en los territorios que garantice el derecho a la salud a la tierra a la vivienda a infraestructura vial para poder que la producción el papel que juegan los campesinos y campesinas en la producción de alimentos pues sea sea real y eso realmente garantice el bienestar de las comunidades campesinas está este título que la familia campesina somos mujeres y hombres de todo tiempo que organizados luchan y resisten por la defensa del territorio es una construcción de compañeras de los de los comités de mujer campesina y familia que son parte como de la estructura organizativa de una organización de base de las organizaciones de base de los de los de defenso agro con ello pues para en esa construcción del papel que jugamos las mujeres y sobre todo enfatizar acá como en el papel que jugamos las mujeres en el rescate y fortalecimiento de la soberanía alimentaria digamos que la serie una serie de saberes y prácticas que han estado permanece que están en las mujeres desde ese ejercicio histórico que nos han bueno que se mantiene en nosotras como es el cuidado de la familia de la comunidad de la sociedad el cuidado de los hijos la preparación de alimentos pues en esa responsabilidad histórica que aún no todavía cuesta tiempo para que pueda ser compartida y generar otros procesos del cuidado entre hombres y mujeres pues hay una diversidad de conocimientos y saberes que no sólo pues han contribuido afrontar la situación de ausencia de garantías para la salud la nutrición que han contribuido sí a generar pues unas condiciones mínimas de estar en los territorios y son saberes y conocimientos que uno diría por ejemplo los conocimientos de la partería o de traer a de traer a de traer de ayudar a traer la vida a ayudar a dar a parir a una mujer pues son conocimientos que en que en estas regiones de 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 en estos territorios de de Colombia donde la ausencia de la de un puesto de salud de un hospital están lejanos a dos bueno dos horas es porque poquito no puede decir doce trece horas de camino pues colocan en riesgo la vida no sólo de un bebé sino de la sino de la sino de la madre y que todos estos conocimientos han han contribuido a afrontar ese tipo de situaciones sociales de situaciones que 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 garanticen la vida así también toda la toda la 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 los saberes en términos de 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 un de dietas a partir de las producciones que están en los territorios han contribuido al sostenimiento de una nutrición de la familia ¿no? y esto en términos de decir que que es importante en la medida que en los en el tiempo en cómo funciona la institucionalidad no sólo de una Colombia sino de cómo se nos busca imponer una política pues van nos van desarrollando de eso que también es la cultura que implica la cultura de la vida campesina y que en ello pues se van desvalorizando y deslegitimando toda esta serie de saberes ¿no? o sea por la vía legal en algún momento en Colombia las partes las mujeres no podían tener sus hijos en con toda la ausencia de condiciones no podía una partera actuar pues porque no tenía el permiso él no tenía el título no tenía el reconocimiento de la institución para que pudiera seguir ayudando a traer la vida al mundo ¿no? entonces como todas esas limitaciones que se van dando para que las mujeres no puedan no puedan no puedan actuar y pero sí en ese camino de no delimitar ese papel que juegan las mujeres por el otro lado también desde la misma institucionalidad es utilizado esa labor que jugamos las mujeres como cuidadoras de la vida digamos en la medida en que la institucionalidad en Colombia sobre todo hay una de la institucionalidad que desarrolle una política de cuidado en términos de establecer una política de nutrición una política de salud una política de establecer de la obligación de velar que porque las familias campesinas lleven sus hijos a la educación a través de unos programas que desde nuestra lucha hemos denominado que son de carácter asistencialista y utilitarista porque realmente no resuelven ni el problema de la educación ni el problema de la salud ni el problema de la nutrición en los territorios en el sentido de que pues que finalmente los que se han beneficiado por ejemplo con la nutrición al establecer las dietas alimenticias que no se construyen en el territorio sino que se nos son impuestas pues son toda una dieta prefabricada y sobreindustrial grandemente industrializada pues que en ese sentido no contribuyen a la nutrición de la familia en los territorios más sin embargo pues a las mujeres que en los territorios contribuyen digamos de manera se asume de manera voluntaria por ser las madres pues de sus hijos pero también de ayudar a cuidar a los otros niños para que las mujeres puedan salir a trabajar dentro del territorio pues se hace de manera voluntaria entonces en ese sentido como la institucionalidad descargan las mujeres del campo y no solamente del campo de uno se diría también dentro de la ciudad en las poblaciones más vulnerables en la medida que pues las mujeres casi que trabajan no son reconocidas como trabajadoras de esta institución que en Colombia se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿sí? Ha sido también una lucha para que las mujeres madres comunitarias puedan acceder a que se le reconozca como trabajadoras y por ende puedan se le reconozca el salario mínimo un ingreso pues un derecho a los derechos laborales prestaciones sociales y del salario como tal bueno diciendo esto entonces decir que todos esos conocimientos darle revalorarlos desde el que hacer porque también a veces los discursos dicen pues que las mujeres en la cocina que quedarnos en la cocina toda esa riqueza que haya ahí pues tampoco contribuye a que seamos lideresas a que nos empoderemos en los territorios ¿no? pero sí con las compañeras desarrollar todo ese ejercicio como es en términos de reconocer que es una labor política en tanto no solo sigue sosteniendo no solo la familia sino la comunidad y la sociedad para que un hombre se vaya a trabajar pues tiene que irse bien alimentado bueno pero a partir de ello es como como todo lo que se ha venido construyendo histórica en términos de conocimientos y saberes y experiencias contribuye a construir una política y otra política del cuidado ¿no? del cuidado y de la nutrición que parta desde lo que hemos desde lo que está en el territorio así digamos herramientas ejercicios del proceso organizativo que nos llevaron a digamos que el proceso organizativo parte también con las compañeras de entender de entender que de que de las preocupaciones que tienen las mujeres en los territorios en la medida en que son madres ¿no? o que son hermanas y entonces como desde los comités generar espacios de interlocución con las escuelas porque también en los territorios se comienza a ver como esa degradación de los valores que los niños ya incluso las mismas dietas impuestas que se colocan a imponer pues impiden que los niños comiencen a ver que pues a revalorar lo que se tiene en el territorio ¿no? como pues que las comidas que preparan las madres pues ya no gustan porque los niños están más a lo que les dan en estos restaurantes escolares y entonces en ese sentido cómo se va perdiendo o cómo se nos va imponiendo una cultura y desarraigando también de esa cultura ¿no? entonces bajo estos ejercicios y bajo el ejercicio de la práctica de la transformación de los alimentos de la producción mirar cómo podemos construir una política del cuidado una política o un ejercicio de hacer defensa del territorio hacer crecer el proceso organizativo para hacer defensa del territorio pues en esto como ejercicio de transformación digamos que hay cosas que uno diría el champú la pomada la crema y todo eso como un ejercicio de que los elementos que se necesitan están parte están en buena parte en el territorio ¿no? y que parte de ese autorreconocimiento y de los conocimientos pues están en las cabezas de las mujeres y que es lo que debemos revalorar para afianzar nuestro proceso cultural económico y nuestra exigibilidad de derechos ¿no? en ese sentido toda una conexión con la comunidad toda una conexión con los compañeros y cómo se va potenciando el proceso organizativo en los territorios y así mismo pues afianzar la lucha ¿no? frente a eso que se nos quiere imponer como para cerrar solo colocar un pedacito del video un video que producto del apoyo y acompañamiento porque en términos digamos de con los compañeros de Mundubat pues es posible que si esto se puede desarrollar en algunos de los territorios bueno yo vengo del Cauca que hoy que es la parte del suroccidente pero a través del proceso formativo y desde Defenso Agro poder potenciar estas actividades potenciar la labor que desarrollan las mujeres en el campo y además bueno decir otra cosa que en el marco del conflicto pues también si la organización ha sido la posibilidad y la herramienta para contener el conflicto y frenar ciertas afectaciones pues también hoy es el medio para seguir exigiendo nuestros derechos ¿no? la organización la movilización y avanzar hacia procesos de unidad que no solamente es bueno desde ocupar las vías sino que también nuestra labor ha sido también esa ¿no? la de construir y rescatar todo ese conocimiento y colocarlo también como parte de esa lucha y de esa resistencia en los territorios y digamos que en ese papel pues las mujeres jugamos un importante papel ¿no? que en el marco de la guerra pues mientras mayoritariamente los hombres incorporaron a la guerra pues son las mujeres que están en que quedan como en la comunidad asumiendo también el papel de la comunidad pero que bueno y en esas otras preocupaciones otra cosa que me parece importante compartir es nuestra el gobierno los gobiernos que han pasado por Colombia que siguen obedeciendo como al desarrollo de estos intereses pues a la juventud en el campo no le dejan más opción que las fuerzas militares ¿no? entonces volverse soldado el héroe de la patria pero para defender no las fronteras de Colombia sino los territorios que están siendo entregados a las multinacionales ¿sí? sea para la imposición del fracking que es la explotación a cielo abierto de los territorios territorios que hoy están que estamos habitando las comunidades indígenas campesinas afrodescendientes toda una que finalmente son los hijos de las comunidades los que están afro están que se están yendo a una guerra que es contra nosotros contra el mismo pueblo ¿no? entonces frente a eso pues denunciar que 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 una de nuestras consignas y políticas también que hemos desarrollado en este ejercicio de ir afianzando nuestro proceso de liderazgo como mujeres campesinas ha sido ha sido frente pues afrontar el derecho a la vida o decir por la vida y contra la militarización de los territorios toda vez que son nuestros compañeros nuestros los hijos de yo todavía no soy madre pero los hijos de las compañeras y compañeros los compañeros y los hermanos son los que van a se están yendo hasta a una guerra que no es nuestra ¿no? que no hemos buscado nosotros pero que sí nos está afectando esto todo este ejercicio aquí es como todo el proceso formativo que se ha llevado con las mujeres en otras regiones que buscan afianzar y llenar más de elementos la construcción de esa de la política de defenso agro con las mujeres y afianzar todo el proceso de bueno que la organización crece en la medida también de que las mujeres se hacen parte siempre del proceso organizativo y en ese sentido pues también como contribuimos a la transformación del estado actual de despojo al que se nos quiere imponer con esto para terminar las mujeres en su amistad se quedaron defendidas y resistencias en la lucha de los pueblos gracias 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 gracias